Con esta oración, te aseguro que vas a recibir un milagro financiero para eliminar todas las deudas y todos los compromisos financieros que tengas y te llegue dinero incluso de sobra. Hazlo con fe y verás. Padre, en este momento tengo problemas y situaciones por pagar. He cometido errores que no quiero volver a cometer. Dame la oportunidad, Señor, de comenzar de nuevo y de restaurar mi vida financiera. Pero yo sé que Tú eres el dueño del oro de la tierra, de la plata y de todo. Y yo sé que Tú me vas a proveer muchísimo más. Señor, hoy te pido por ese milagro, con fe, para que me lleguen recursos, no solamente que me dé para pagar las deudas, sino que también me sobre dinero para regalarlo a las personas necesitadas. Señor, hoy te pido control de mi vida financiera, intervención inmediata. Te pido, Señor, que te apropies de mi sabiduría, de mis conocimientos, de mi corazón, para que yo pueda darle un buen uso a ese recurso que hoy declaro con fe que viene en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy se corta toda miseria, toda escasez y todo espíritu maligno de estancamiento y se abren hoy las puertas de los cielos. Haz esta oración con fe durante siete días. Escríbela tal cual como te la acabo de decir. Compártela a tres personas que conozcas y te aseguro que vas a recibir un milagro en los próximos días. Que Dios te bendiga. Ahora, haremos esta otra oración para tener mucho dinero y pagar las deudas que debemos. Invocación para saldar deudas rápidamente, atraer dinero y resolver problemas de escasez. Adopte una postura cómoda. Relaja tu cuerpo por completo. Y escucha con atención. Padre, te pido que derrames tus bendiciones sobre mí, ya que las deudas y préstamos pendientes están perturbando mi vida diaria. Amado Dios, extiende tu mano en estos momentos difíciles, pues tú eres el soberano de la felicidad y la abundancia. Señor, ayúdame a resolver mi situación financiera. No puedo enfrentar estos problemas solo. Necesito tu compañía y guía. Te imploro que me brindes sabiduría para actuar con inteligencia. Amado Dios, ilumíname para tomar decisiones correctas que resuelvan esta situación de una vez, ya que de esto depende mi bienestar y el de mi querida familia, que tú me has dado con tanto amor. Señor, por el poder de tu palabra, vengo a ti hoy y te pido perdón. Revela todo pecado oculto y toda dificultad que impide la bendición económica. Muestra a cada uno de tus hijos la raíz que está causando la ruina, la miseria, escasez, pobreza y puertas cerradas. Como se secó la higuera desde la raíz, que así se seque toda maldición de escasez, ruina y miseria en mi vida, en mi hogar, en mi negocio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Perdona todo amor insano hacia el dinero, así como la codicia, avaricia y egoísmo, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el Señor haga llover sobre la tierra, nuestra familia está atravesando un mal momento por un periodo de dificultades económicas y aunque nos esforzamos para superarlo, te pedimos, oh buen Jesús, que vengas en nuestra ayuda. Extiende tus manos generosas para hacernos prosperar económicamente, para que podamos salir de la ruina y que las deudas y pagos no se acumulen a nuestro alrededor. Te rogamos que atiendas nuestras súplicas y nos concedas el dinero que tanto necesitamos. Ayúdanos con tu gracia a cumplir nuestros compromisos y a mover los corazones de las personas bondadosas, pues en ellas podemos encontrar ayuda. No permitas que la carencia o posesión de bienes materiales nos aleje de ti. Ayúdanos a confiar en ti y no solo en las cosas materiales. Te pedimos, Señor, serenidad y paz en nuestras vidas, que nuestra familia recupere la prosperidad y el bienestar y nunca olvidemos a los que tienen menos. Dios santo de protección y auxiliar en temas financieros, te pido que me concedas la sabiduría para obtener lo que requiero, para prosperar en los distintos ámbitos materiales y espirituales. Haz que tenga la fortaleza para enfrentar cada obstáculo que se presente, que desde este momento sean tus pasos los que me guíen hacia la abundancia, la prosperidad y el bienestar económico. Me guiarás, me darás sabiduría, poder, creatividad, ideas y recursos, abrirás puertas para hacer negocios y caminos para obtener ingresos que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad. Dios todopoderoso, dueño del oro y la plata, tú que conoces la solución a todo problema, hoy me arrodillo ante ti para pedirte ayuda. Reconozco que con mis fuerzas no puedo pagar estas deudas, así que te pido que me reveles una idea de negocio que me permita generar recursos y saldar la deuda. También me abro a cualquier posibilidad que tú consideres conveniente. Si es un empleo, te digo amén. Si es una provisión milagrosa, te digo amén. A toda bendición que venga de ti, te digo amén. Por favor, muéstrame el camino para salir adelante y vivir días más tranquilos y prósperos. Aunque ande en el valle de las sombras lleno de problemas económicos y carencias, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Me darás los medios para avanzar y triunfar porque, Señor, tú me perdonas y me liberas de toda esclavitud, de deudas adquiridas por la ceguera de la codicia y por la falta de administración y sabiduría. Tu bar y tu callado me darán aliento. Unge mi cabeza con unción de la prosperidad. Mi copa rebosa de riquezas. La suerte y la fortuna me rodean. Permite ahora la dicha. No me dejes solo. No me dejes sola ante tanta adversidad. Amén. Ahora, concédele tu atención a eso que tanto necesitas. Solo relájate. Libera tus pensamientos y pídelo con fe. Si deseas reforzar tu solicitud, escríbele en los comentarios mientras escuchas esta oración de refuerzo a Dios. Padre todopoderoso que nos protege de daños y nos asiste en los contratiempos, con toda mi confianza y esperanza te pido que uses tu poder y fuerza para ayudarme. Como fiel seguidor tuyo y por el cariño que te tengo, te invoco humildemente para que me ampares bajo tu protección. Ayúdame a mejorar mi economía. Abre, limpia y purifica mis caminos para que la buena suerte y la riqueza lleguen a mí. Con tu poder, defiéndenos de la miseria. Todo lo que nos aleja del bienestar, con tus alas, aleja las carencias y con tu firmeza, danos fortaleza y determinación. Con tu luminosidad y rectitud, guíanos por caminos correctos. Dirige nuestros pasos para que tomemos decisiones maduras y acertadas en nuestras finanzas, negocios, tareas, trabajos, ocupaciones. Dios Todopoderoso, vencedor de espíritus rebeldes y guardián de las almas, te ruego que nos libres de enemigos, envidias y malos pensamientos. Llévate el infortunio que hemos sufrido y aparta todo lo que nos agobia. Ayúdanos cuanto antes a tener una economía estable, libre de incertidumbres e intranquilidades y alcánzame lo que pido con fe y esperanza en esta oración. Amén. Si esta oración te ha sido útil, por favor dale like, compártela para ayudar a otros. Suscríbete al canal para recibir una oración poderosa cada día. Recuerda que la felicidad es un derecho que tenemos al nacer. Amén. 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 Amén.